Se me resiste, ¿eh? Quitando los tomates que están estropeados, porque se los comen los bichitos. Plantar tomateras, ensaladas y especias. Me gusta mucho. Me lo pasa aquí muy bien. Mira, Pepe, aquí hay uno. Mira, este es... Muy bien, Cesario, muy bien, perfecto. Per ell representa un lepte. No es que siguin coses tremendament complicades, i sempre hi som els tecnis al darrere, que els assessorem si hi ha alguna cosa que no entenen o que no veuen clar, però sí que han de fer tot un seguiment, però són molt leptes, ho prenen molt. No es que siguen, ya no es que siguen, ya no, no es que siguen, ya no es que siguen, ya no es que siguen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.